Un hombre de aparentemente 63 años de edad perdió la vida cuando iba a pedir ayuda a una farmacia de esta colonia y su cuerpo quedó tendido sobre una de las gradas y a la vista de los clientes y transeúntes que habitualmente pasan por este punto. Fue poco antes de las 9 de la mañana de este jueves cuando Nicolás Carrión Martínez iba acompañado de su esposa y repentinamente se comenzó a sentir muy mal, por lo que optaron por llegar a esta farmacia ubicada en el Boulevard 17 y la calle número 22. Lamentablemente el sexagenario al momento de ingresar al local se desvaneció y al ver que no reaccionaba decidieron realizar el reporte al servicio de emergencias 911 llegando rápidamente paramédicos de la humanitaria Cruz Roja quienes tras valorarlo solamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales y cubrieron el cuerpo con una sabana azul. Así como el lugar fue resguardado por elementos de la policía municipal de Saltillo, más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado encargados de tomar conocimiento y entrevistarse con los familiares de Loy Oxiso, quienes señalaron que se trató de una muerte natural ya que padecía diabetes desde hace algunos años.